¡Suscríbete al canal! Vamos con Gorriti, que ayer estuvo en el Club Villa y de pistolero. Miren ustedes, por favor, a pantalla completa, pónganlo, pónganlo, a pantalla completa. Entonces lo que yo digo es, los que se crucen con Gorriti y sientan el deseo imperioso de insultarlo, deben de pensarlo dos veces, ¿no? Porque si la foto no engaña, tiene ahí una pistola, parece de 9 milímetros, ¿no? Puede ser una Glock. Como dando el mensaje, no se metan conmigo, porque al que se mete lo valeo. Pero además no estaba solo. Tenía sus dos guardaespaldas. Y posiblemente un francotirador. Este hombre está psicoseado, ¿qué tomará para dormir? Pero así no se puede vivir, ¿no? Así que un sano consejo a nuestro amigo Gorriti. Pero muestra... Relájense, dos aprasolán por noche, ¿no? Creo que le harían mucho bien, ¿no? No, es que muestra la prepotencia de Gorriti. Que, claro, está acostumbrado a maltratar en la prensa, en los medios de comunicación donde ha trabajado y donde trabaja. Está acostumbrado a difamar, ¿no? Y a calumniar a las personas. Pero en cuanto le dicen algo de él, inmediatamente salta, ¿no? Y, por supuesto, toda la calidad a su alrededor. Cuidado que saco el revólver, ¿no? Caracho, qué bien. Bueno, y... No, 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 pero espérate. Pero otro que sí, que sí sacó la pistola en serio, fue el ministro del Interior con el señor... A eso iba. Con el señor... Con el señor... Pedro... No, con Fernando Vivas. Con Fernando Vivas. La verdad es que lo dejó por los suelos, ¿ah? Bueno... Escuchen esto. Sí, pero espérate. Por este tipo de declaraciones, porque es un hombre que habla claro y, además, precisa de qué cosas se está hablando. No es una de esto. Ahora lo van a oír. Y por este tipo de declaraciones del ministro del Interior, por supuesto, toda la caviarada está en contra de él, ¿no? Se ha convertido en el enemigo número uno de la caviarada. Así es. Sí, exactamente. Así que, escúchenlo. Y vean por qué. Agregar lo que dijo, ¿no? ¿Y qué fue de la investigación por el supuesto asesinato de Alan García? No, lo ha dicho. ¿Sabes lo ha dicho? Claro que lo ha dicho. Bueno, este es un ministro que está haciendo un trabajo bastante bueno, ¿no? Por lo menos es un ministro del Interior valiente. Valiente. Para hablar. Que dice las cosas claras y que no tiene ningún temor a enfrentarse a la caviarada. Y eso ya es bastante meritorio en el Perú. Otro, basándose en estos argumentos y en el supuesto mal uso que la Diviaca habría hecho de los recursos, está hablando de 72 millones de soles, es que están pidiendo serias investigaciones. El general Remigio Hernani, ex ministro del Interior, dice que la Diviaca no contaba con autorización para adquirir equipos de chuponeo. Y el dinero recibido para gastos de operación no puede ser empleado para compra para este tipo de artefactos. Esto presupone que han estado cometiendo una serie de hechos delictivos, como intervenir, comunicaciones y la intimidad personal sin autorización judicial. Si esta compra, él sospecha que se hizo el 2019 con Carlos Morán, al cual él llama el rey del chuponeo, entonces la cosa es bastante seria. Termina diciendo, y yo siempre he dicho, que el señor Colchado debe ser juzgado penalmente y despedido de la Policía Nacional, previo proceso. Y la Diviaca debe desaparecer porque fue creada por los caviares al servicio de los caviares. Más claro, tampoco se puede hablar. Bueno, y hablando, y también la nueva embajadora americana se ha estrenado en los medios de comunicación, concretamente en RPP, donde amablemente la han... RPP financiada por la USAID. Por cierto, esto lo voy a comentar, está entre los medios, qué tal raza. Ahora, eso es más merecer otro comentario. Pero lo que quiero decir es que la señora embajadora de Estados Unidos dio una entrevista a RPP, donde se sentía bien, digamos. Donde lo que ha hecho en el fondo es veladamente pronunciarse en contra de la ley de supervisión o de transparencia de las ONGs en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Porque toda la caviarada internacional, y por supuesto, entre los principales promotores de eso están el Departamento de Estado con el gobierno actual de Biden, promueven una agenda política. ¿Cuya línea política cambiará con el próximo presidente? Por supuesto, por supuesto, y lo saben, claro. Bueno, pero unas cuantas frases que ha dicho en la entrevista. Las ONGs ha equiparado a las ONGs con la sociedad civil, es decir, y después a la sociedad civil con el pueblo. Es decir, que para ella, las ONGs son los representantes del pueblo. Por supuesto, habría que recordarle a la embajadora y a sus amigos que las ONGs no representan más que a cada uno de ellos. Son ellos los que se nombran, los que se inscriben y los que consiguen recursos económicos. No representan a nadie más que a ellos mismos. Así que, ¿la sociedad está representada por las ONGs? Por favor, al contrario. La mayor parte de los peruanos, dicho sea de paso, rechaza la actitud que tienen muchas ONGs. El gobierno, dice, el gobierno se refiere al peruano, no puede hacer todo. Así que necesitamos que participen y que hagan las cosas las ONGs. Oiga, yo habría que decirle, por lo menos que el gobierno haga algo, ¿no? Porque el Estado peruano parece que, como si no gobernara. Necesita, dice el Estado peruano, que lo ayude el pueblo. Y el pueblo son las ONGs. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, invierte 60 millones de dólares al año para trabajar con las ONGs. Y dice que eso es muy importante, por tanto, que las ONGs sean muy fuertes. ¿Y qué tiene que ver eso con la ley que ha dado el Congreso? Nueva interferencia. Después dice, no, no estoy queriendo interferir. Claro, eso es lo que dice, pero en la práctica lo está haciendo. Y dice, y pide que hay que sentarse con las ONGs para conversar sobre las leyes que pudieran afectarlos o que tuvieran algo que ver con ellas. ¿Y quién es ella para decirle al Congreso con quiénes deben conversar y cómo deben conversar? Exactamente. Para metiches, los gringos nadie les gana. No, claro, por supuesto. Metiches de esa manera o metiches de otra más velada, ¿no? Por ejemplo, y ahí viene lo que comentabas, ¿no? Este, RPP, a ver quiénes son, Ojo Público, La República, Clare Elvira Ospina con su medio de comunicación. ¿Y el centro? Mario Cifuentes también con su... ¿Y el centro? Cerrona. Es decir, reciben ayuda de la USAID, o sea, de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. Así que, miren, que las ONGs reciban recursos del extranjero va y pasa, dependiendo, por supuesto, cuál es el objetivo. Muchas veces es un objetivo ideológico, ¿no? Para meter determinadas cuestiones, como el género, por ejemplo, como la agenda homosexual, etc. O, perdón, la agenda antiminera, sobre todo en mano de empresas chinas, que es financiada por USAID para entorpecer la marcha de esas minas y de esas empresas. Exactamente. O sea, las ONGs, estas internacionales, y algunos gobiernos como el Estados Unidos financian, por ejemplo, Grufides, ¿no? Y otras ONGs que tienen incluso manuales escritos, ¿te acuerdas que lo denunciamos hace años en el programa? Tienen manuales para cómo oponerse a las inversiones mineras. Es que no hay derecho. Bueno, como digo, ya es escandaloso que las ONGs reciban dinero con objetivos políticos o ideológicos. Pero es peor todavía, mejor dicho, es inaceptable que lo reciban los medios de comunicación. La República, ha dicho ese paso, Pepe, aprovecho para comentar, acaba de firmar un acuerdo con un conglomerado de medios de comunicación chinos. Es decir, con el gobierno chino, porque los medios de comunicación son del gobierno chino, igual que en todo el mundo. Es que los chinos pagan mejor que los gringos. Seguramente. Los gringos les van a cortar y van a recibir ahora el donativo chino. Sí, pero fíjense, pues, ¿cómo es posible que un medio de comunicación pueda recibir donativos de gobiernos extranjeros a través de una agencia o directamente o de medios supuestamente independientes? Pero, en cualquier caso, es supeditarse a gobiernos extranjeros. Y así quieren llamarse la República, Ojo Público, RPP, Talebino, Finna, Marcos y Fuentes, independientes, imparciales. Pues, qué vergüenza, mire el periodismo que están haciendo, qué vergüenza. Ahora, para que la opinión pública entienda la gravedad de este asunto, es que los grandes países tienen intereses económicos, políticos y geopolíticos. Claro. Entonces, América Latina, por ejemplo, es considerado el patio trasero de los Estados Unidos. Y si China se mete en América Latina y comienza a invertir, como lo va a hacer en el puerto de Chiang Kai, que no les extrañe, por ejemplo, que en algún momento aparezca una ONG financiada por el USAIC o por alguna otra embajada para entorpecer la marcha de este proyecto empresarial que tanto bien le haría a nuestro país y que no le gusta a los Estados Unidos. Lo mismo pasa con las Bambas, que es una empresa china. ¿Quién financia a Grufides y otras ONGs antimineras? El USAIC también. Claro, los dineros del USAIC se emplean también para buenas causas, pero entre ellas, pero muchas de ellas no, pues. Y eso es lo que está pasando en el país. La embajadora ha puesto recién, recién llegadita, ha arrancado mal. Y como ha narrado Rafael Rey, dice que no es injerencia a su opinión, correcto. Pero veladamente lanza una amenaza diciendo que ella, que su país no podría colaborar si no es con ONGs fuertes, que son las que Rafael Rey ha mencionado. Entonces la respuesta creo que es que si se trata de amenazar al Perú con cortarle a estas ONGs los fondos, vaya, qué buena noticia. Qué buena noticia, que les quiten la mamadera. Y si dice que no hay un objetivo ideológico, por favor, producción, muestren solamente un momentito la imagen 165 de un Twitter o un Facebook oficial de la Embajada Americana con ocasión del tema de la marcha de esta gay. Participamos en la marcha del orgullo en Lima para demostrar nuestro apoyo y colaboración con la comunidad gay. Juntos construimos un futuro más inclusivo y respetuoso. Eso lo hace la administración Biden. Eso no lo haría la administración Trump. Eso para que entiendan que la política también es variable en los Estados Unidos. Y dependiendo de qué partido esté en el poder, cambian las posiciones políticas y los respaldos a ciertos aspectos de la sociedad. A todos estos se les van a acabar los fondos estatales con Trump. Y ese es uno de los motivos, de los principales motivos de la oposición a una posible victoria de Trump. Ahora, lo que la embajadora no sabe porque no la han informado adecuadamente, es que lo que aprobó, es que este proyecto de ley impulsado por Alejandro Aguinaga, básicamente lo que busca es transparencia y control, que es exactamente lo mismo que existe en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia y en todos los países del mundo. En todos los países del mundo se controlan los fondos de las ONGs, como es lógico. Pero ellos sí pueden controlar, sí pueden fiscalizar. Nosotros no podemos, no podemos porque somos menores de edad, somos retrasados mentales, una cosa de ese estilo. Pero lo que la embajadora tiene que saber es que está violando el principio de no intervención, que es uno de los pilares fundamentales del derecho internacional. Y está violando la carta de la OEA, que en su artículo 3, numeral 19, dicen con claridad inequívoca. Escuchen, ningún Estado tiene el derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro país. Y la señora embajadora se está metiendo en los asuntos internos de nuestro país, incluso pretende decirle al Congreso qué debe de hacer y con quiénes tiene que conversar. Esta embajadora incluso podría ser denunciada ante su propio país por violar la carta de las Naciones Unidas y de la OEA, de la cual su país es firmante. Ya basta de intromisiones. A ver si el canciller se toma un tiempito para tomarse un café con esta señora y le enseña por educación los motivos que han impulsado a respaldar este proyecto de ley que es fundamental para la paz de nuestro país. Y a ver si los demócratas de Estados Unidos dejan impulsar ONGs que se dedican a perseguir militares, policías, a respaldar movimientos antimineros y a seguir jorobando a nuestro país. Porque esos son los objetivos políticos en el fondo de algunas de esas ayudas internacionales, concretamente a través del USAID. Es la guerra cultural, en realidad es la guerra cultural a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual, a favor de los derechos humanos tergiversados para perseguir a los militares y a las fuerzas de la policía, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, póngame a la señora María Isabel León, que es educadora, ha sido expresidenta de Confiec y empresaria. Ella me ha ganado por puesta de mano, porque yo venía diciendo desde hace tres días cómo es posible que una invitación de Estado a China con tan importantes acuerdos comerciales de por medio sea silenciada, casi silenciada totalmente por la prensa, solo porque está presidida por la señora Dina Boluarte, lo cual demuestra el pequeño nivel al que ha caído esta prensa. Pero veamos qué dice María Isabel León. Dina se encuentra junto al canciller del Perú y un grupo de ministros realizando una importante visita de Estado a nuestro principal socio comercial. Pero los medios de prensa nacionales se ocupan poco o nada de destacar este esfuerzo diplomático. Mientras la presidenta realiza una importante visita y participa en imponentes ceremonias de recepción y suscripción de imponentes contratos, acuerdos comerciales, entre otros, aquí el silencio es total. Y además de eso ha recibido las muestras del respeto que otro país le tiene que ofrendar al país visitante. Sin embargo, las portadas de los diarios locales omiten informar sobre el tema, haciendo verdadero alarde de lo que podría constituir una verdadera tiranía de la desinformación. Me parece que la opinión es impecable. Y yo digo, ojalá esta señora se anime a participar en política y de repente por ahí participe en una plancha presidencial, porque en mi concepto es una mujer muy inteligente. Bueno, y volviendo a lo nacional, el ministro de Transportes... Oye, pero el silencio sobre el viaje a China es impresionante. Así, chiquitito. Y nada, por último. Bueno, vea. No es novedad. Esa es la prensa. No es novedad que los medios tienen sus propias agendas. Y, en fin, uno puede opinar a favor o en contra de las cosas. Lo que no puede es llamarse independiente y desinformar. Y desinformar o dejar de informar en las cosas que viven. Y además, sospecho, digo yo, los gringos se pueden molestar y de repente dejan de financiar a algunos periodistas, ¿no? Entonces, no dicen nada, ¿no? No dicen nada. Pero no es para tanto, pues. Nosotros tenemos amigos. Estados Unidos es un país muy amigo. Como queremos que también lo sea China. Porque nosotros creemos en el libre comercio. Creemos en la economía de mercado que tanto predican ellos, ¿no? Que compitan, pues, ¿no? No tengo la menor duda de que ahí hay algún interés americano de bajar el nivel de la... Por supuesto. Por supuesto. Bueno. Pero yo sí quiero recordar una cosa. Hace dos años estuve invitado por una institución en Miami. Nos llevaron a Washington para hablar con una serie de senadores y de representantes y con la gente del Departamento de Estado. Y recuerdo perfectamente la actitud de la persona que nos atendió, que era uno de un tercer nivel o segundo nivel de... Segundo nivel del Departamento de Estado. Era un argentino de nacimiento incluso. Bueno, y recuerdo que le hablábamos del peligro que estaba empezando a ocurrir en el Perú con la presencia de un presidente y con la forma que estaba actuando Castillo. y displicentemente me dijo, bueno, pero nosotros no tenemos nada que ver, ustedes han elegido a ese señor, ¿qué importa? O sea, como un desinterés, ¿no? Claro, por supuesto. Y le digo, ah, y entonces... Porque nuestra agenda, en realidad, nuestra verdadera agenda de importancia está en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente, en Taiwán, etc. Y también me empezó a decir lo que ya sabíamos, ¿no? Le dije, ah, sí, claro, China, a ustedes también les interesa China, ¿no? Y cuénteme una cosa, ¿usted sabe de la cantidad de inversiones que hay de los chinos en el Perú en el tema eléctrico, en el asunto de minerales, en el cobre, en el hierro? Y conocen que hay un puerto de Chancay, que es a unos cuantos kilómetros del norte de Lima, que va a ser probablemente el puerto más grande de Sudamérica, y ahí cambió. Parece que no sabía. Claro que no sabe. No sabía. Claro que no sabe. Ahí cambió su actitud, me empezó a mirar y empezó a hacer algunas preguntas sobre el asunto. Y nos dijo, ¿y ustedes han hablado con la embajadora, que era la otra embajadora en Lima? Le dije, sí, sí hemos hablado, pero parece que ustedes no tienen interés, a menos que sea lo de los chinos. Dos años después han empezado a darse cuenta, a tener noticias y a protestar, porque los chinos invierten en el Perú. Inverten ustedes. Dos datos, ¿no? El embajador norteamericano que se fue, se reunió con un grupo de parlamentarios y personalmente les expresó su malestar por las inversiones chinas en el Perú. Imagínate tú. Personalmente, personalmente. Esa es una. Dos, los que hayan visto el debate de Trump con Biden, tienen que haberse percatado de algo. Ninguno de los dos mencionó, ni por asomo, a ningún país de América Latina. No cuenta América Latina en la agenda gringa en estos momentos, ¿no? Pero para China sí cuenta. Pero cuenta más para los republicanos que para los demócratas. Sí, sí, claro. Siempre. Siempre ha habido una mejor relación con los republicanos que con los demócratas. Pero en fin, esa es la realidad. Bueno, déjame hablar del ministro de Transportes. A ver. Porque, bueno, para decirlo con claridad, hay dos temas que quiero resaltar ahora. Primero, es una verdadera vergüenza para el gobierno, no solo para este, para varios gobiernos, pero en concreto para el Ministerio de Transportes, la situación en la que se encuentra, desde hace años, el desvío en la carretera central, el desvío en Santa Clara para unir, para, digamos, llegar a la Ramiro Priallé. Ese desvío que hay regresando a Lima, de Chaclacayo a Lima, digamos, es la situación en que serán dos kilómetros máximo. Es una verdadera vergüenza. Eso costaría nada, nada, arreglarlo. Pero ahí están. El ministro de Transportes va a la inauguración del Muelle Sur del DP World, el otro día lo presencié, y hace un discurso como de 15 o 20 minutos, atribuyéndole a este gobierno los éxitos de esa inversión del DP World en el puerto, que es una concesión de hace muchos años, y no se ocupa de arreglar un asunto. Todos los vehículos y ómnibus y muchos de los camiones que vienen por la carretera centrales tienen que pasar por eso, que es un desastre, es como si fuera una pista de dos kilómetros bombardeada. Años. Lleva años el tema. 20 años, por lo menos. Y lo otro, que además puede acarrear problemas penales, se lo advierto al ministro actual de Transportes, ya se lo he advertido por escrito a otros ministros de Transportes anteriores, es el estado en que se encuentra el puente que une la Ramiro Pridalé con la... Ahí, a la misma altura, en Santa Clara, con la carretera central. Ese puente no recibe mantenimiento. Está construido hace muchísimos años, está rajado por el medio. Un día se puede caer por fatiga. Sí, claro. Por fatiga de los materiales se puede caer y puede causar tremendos daños personales y muertes que van a cargar sobre el gobierno, o los gobiernos o los ministros que no hicieron lo que debían. Y finalmente, ¿qué pasa en Chinchero, en el aeropuerto famoso de Chinchero? Nadie nos informa. Se supone que están avanzando. Sí, pues, pero no informan nada de cómo va, el ministro no soluciona, parece, las preguntas. Yo, por ejemplo, quisiera saber, ¿es o no es finalmente seguro esa zona para el despegue y el aterrizaje de aviones comerciales y aviones... Ya han determinado que sí y por eso es que sigue la construcción. ¿Que sí es peligroso o que no es peligroso? Que no es peligroso. Bueno, muy bien. ¿Existe o no existe plan para ampliar las vías de acceso y de salida a ese nuevo aeropuerto? Porque si sale por donde, por la pequeñita carretera que llega, va a ser una congestión tremenda. Lo mismo hay que decir, también en el Ministerio de Transportes, de las vías de acceso al puerto de Changchai, porque en unas cuantas semanas van a ingresar 1.400 trailers, camiones, a la carretera al norte, que ya está congestionada. Imagínate tú lo que significa el transporte, la adición de 1.400... Entonces, la infraestructura secundaria, pero fundamental para este tipo de inversiones, hay que preverla con tiempo. Bueno, y una buena noticia que va a beneficiar a unos 6 millones de peruanos. El Ministerio de Transportes ha anunciado que ya está en el camino para modernizar 8 aeropuertos en provincias. Esto sucederá en los aeropuertos de Jauja, Jaén, Huánuco, Hilo, Rioja, Chimbote, Yurimaguas, así como en el Aeropuerto Internacional de Chincheros, que se viene construyendo en el Cusco. Esto se ejecutará bajo la modalidad de asociación público-privada y será autofinanciado. Bueno, vaya, yo digo, ¿a qué santo le debemos darle las gracias por la iluminación del ministro de Transportes? Yo prefiero que nos anuncie las cosas después de hacerlas. Después de hacerlas. Porque anunciar que van a hacer, ya sabemos muchas veces lo que sucede. Pero esto mismo, que se proyecta hacer o que se quiera hacer y ojalá se haga en los aeropuertos, debe hacerse con el agua, por ejemplo. Somos la octava potencia mundial en lo que se refiere a reservas de agua dulce. Pero hay más de tres millones de compatriotas que no tienen acceso a la red de agua. Y esto se debe, como bien dice Madeleine Osterling, a que la gestión del agua sigue en manos del peor gestor posible, el Estado. Y aquí en el Perú algunos extremistas se confunden y sostienen que como el agua es un derecho humano, su manejo bajo ningún concepto puede ser manejado por manos privadas. Miren ustedes lo absurdo de esto. Precisamente porque es un derecho humano, hay que garantizar que ese derecho humano llegue a los que más lo necesitan. Y dado que el Estado no puede hacerlo, que lo hagan los privados. Por ejemplo, en La Habana, el manejo del agua y el saneamiento se encuentra en manos privadas. Los cubanos, la constitución chilena consagra explícitamente la propiedad privada sobre el recurso hídrico. Y en su momento Margaret Thatcher hizo lo mismo en Inglaterra. Y los resultados que obtuvieron fueron sensacionales. Así que este es un tema que debería ser de fondo para el debate y sobre todo para las decisiones políticas. ¿Cómo sacamos de la miseria a millones de compatriotas que no tienen acceso al agua potable? Sin embargo, le tienen pánico a ese tema los políticos en general. No se atreven a defender lo que significaría el servicio de agua potable en manos privadas. Porque sucedería lo que sucede en todos los demás servicios públicos. Si recordáramos, además no tengo aquí los datos, pero los datos lo dicen de forma impresionante. Había que esperar 10 años para que te den un teléfono. O sea, la comunicación es en el Perú. No, 10 años para que te den un teléfono. Claro. Había que esperar. Cuando el Estado gestionaba... Perdona, y costaba el teléfono. Después de esperar los 10 años, te costaba 2.800 dólares un teléfono. Y además tenían que ver si es que había pares, que le llamaban los pares de los cables, cerca de tu casa o al frente de tu casa. O sea, las comunicaciones, la energía eléctrica, etc. Algunos dirán, bueno, han subido de precio las cosas. Bueno, es que estamos acostumbrados, por ejemplo, estábamos acostumbrados, los que teníamos teléfono, a usar el teléfono para conversaciones largas. El teléfono no es para eso. Hoy podemos darnos ese lujo con los teléfonos celulares ilimitados, etc. Pero en esa época, los teléfonos fijos no nos cobraban por el tiempo que usábamos. Mi madre, recuerdo con una anécdota, mi madre que estaba a favor de la privatización, cuando se privatizan los teléfonos, de repente le empezó a llegar un tiempo después la factura. Y yo, Rafael, yo estoy de acuerdo con la factura, pero me ha subido la... Claro, digo, porque tú hablas media hora al día con cada una de tus cinco hijas mujeres. Entonces, así, los que tenemos la suerte de tener acceso a esos servicios públicos, tenemos que acostumbrarnos a no desperdiciar. Por ejemplo, el agua. Si nosotros pagáramos el verdadero costo del servicio del agua para tener un servicio eficiente, por supuesto no desperdiciaríamos el agua como lamentablemente desperdiciamos. Uno muchas veces se lava los dientes, por ejemplo, y el grifo sigue corriendo agua. O se ducha, igual, ¿no? Tenemos agua de sobra. Pero la pobre gente tiene que pagar precios altísimos por un litro de agua, que le llevan camiones que además el agua... Cisternas. Así es. Entonces, no se atreven los políticos a informar y hacer pensar a la gente de la bondad que significaría que hubiese una concesión como es debido para este servicio, como lo tienen, como lo han mencionado, muchos países. El único político que se atrevió a hablar con claridad y a gritarle en su cara a los rojos y comunistas fue mi ley. Sí, bueno. Fue mi ley, ¿no? Así es. Bueno, aquí no tenemos nada que se le acerque todavía, ¿no? Bueno, a ver, el Poder Judicial permite, escuchen esto, esto es trágico y a la vez gracioso, ¿no? El Poder Judicial permite que la señora Villarán no acuda a firmar como debe hacerlo todo procesado con restricciones. En este caso, la misma sala superior que ordenó con energía que se abran los teléfonos de Alan García, se puso bondadosa, se puso navideña con la señora Villarán, por supuesto, ¿no? Y ellos dicen, ¿no?, que solo pasará control biométrico cada 15 días de manera virtual, es decir, le bastará conectarse por Internet. De acuerdo a la sala, a sus 75 años de edad, miren qué comprensivos, Villarán sufre de enfermedades que pueden agravarse ante el estrés que le genera el proceso. ¡Ay, a qué jueces para buena gente! ¡Qué comprensivos! ¿De dónde les nació tanta generosidad, no? La ventaja de ser caviar en el Perú, ¿no? Bueno, y a mí no me parecería mal que en general no se exigieran las tonterías que exigen. Por supuesto, claro. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos habido...? No puede salir, tiene impedimento de salida de Lima, y quiere decir que esa persona, en la práctica, como hacemos varios casos, Pepe, no pueden ir al aeropuerto, no pueden ir a las playas, porque salen de la provincia de Lima, o sea, esas cosas, o se cambian las normas que exigen a los jueces poner esos impedimentos, o, digamos, ellos mismos aplican con criterio la ley, ¿no? Lo que pasa es que falta, pues, sentido común. Falta sentido común. Ahora, yo no digo que esté mal, ¿ah? Pero esa misma comprensión, esa misma generosidad... Claro, para todos. ...debería ser para todos, ¿no? No solo para los caviares. Bueno, y por último, en todo caso, si hay una... Por ejemplo, un... Bueno, no, porque en ese caso no estaría libre. Un asesino no estaría libre, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Bueno, pero en fin, falta criterio y, por supuesto, falta iniciativas legales para cambiar las estupideces que tenemos legisladas en el país, ¿no? A ver, Fujimori, Rafael, ¿qué hacemos? A ver, bastó que se soltase el rumor de que Fujimori podía ser candidato y entonces los rojos entraron en histeria, ¿no? Pero eso es... Bueno, pongan la carátula, por favor, la carátula de mañana del diario La Razón, si la tienen ahí, ¿no? Bueno, pero bastó eso para que los caviares entraran en pánico y casi de inmediato, casi de inmediato, se han puesto a trabajar contra el chino. Ese es el diario, ese es el titular de mañana del diario La Razón. Este diario se distingue, en mi concepto, por tener... No sé quién hace las primeras planas, pero por lo general son primeras planas muy, muy concisas, muy fuertes y van siempre a la carne, ¿ah? Bueno, pero ese titular no es correcto, ¿no? Fujimori no va a ser candidato, es improbable, es imposible, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Keiko ha tenido hoy día una entrevista en un canal y le han hecho la pregunta correspondiente. Y ella, ¿qué puede decir? Nos encantaría porque hay un pueblo fujimorista que cree en Fujimori y que aman a Fujimori, ¿no? Y entonces, ¿qué puede decir Keiko su hija? Bueno, sí, él podría ser candidato y nos encantaría que sea el candidato. Claro, no puede decir lo contrario. No puede decir lo contrario, pues es absurdo, ¿no? Entonces dice, será candidata, ¿no? Será candidata. Pero no va a ser. No va a ser, hombre, no va a ser. Por ningún lado. No va a poder incluso. Por ningún lado, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, pero sobre el tema de Fujimori, yo sí quiero recordar, hacer mención a otro tema, Pepe. Los cabeles se han movido, ya se venían moviendo de atrás, pero insisten en una nueva extradición que ha sido aceptada por la Corte Suprema en primera instancia, por lo menos, de Chile. En primera instancia, sí. Sí. Una jueza que se equivoque nos considerando varias veces. Sí, claro. No, no, es un desastre. Pero además es muy sencillo tumbarse esto con el sentido común nada más. Entonces, ¿han aceptado la extradición para algunos delitos, como los delitos del Grupo Colina, para nuevamente acusar por el tema de la muerte de uno de los, de Cruz, del terrorista de la Embajada de Japón que decían que estaba vivo? En fin, el motín de Castro Castro, donde murieron también algunos terroristas. El tema de los cabitos, que nunca se ha sabido, bueno, etc. Todos son supuestos secuestros, asesinatos, violaciones de derechos humanos, etc. Han negado, han rechazado dos casos porque están prescritos, dice Chile, dice la Corte Suprema de Chile. Oiga, un momentito. Entonces, los otros que no han prescrito es porque los consideran lesa humanidad. Muy bien. Entonces, vamos a lo que dijo el Perú al momento de suscribirse, lo que ha sido aprobado en el Congreso, esperemos que lo aprueben por segunda vez ahora en la Comisión Permanente, de que tiene que, que sea precisado, como era lógico, que los delitos de lesa humanidad no prescriben si es que fueron cometidos después del 9 de noviembre del 2003. Todos estos fueron, en todo caso, cometidos en los años 80 o 90. Entonces, pero es el odio a Fujimori y conseguir de todas maneras que vuelva, o intentar que vuelva a la cárcel. Yo no creo que suceda, pero... Es lo que más o menos dice Domingo García Beragunde, ¿no? Los casos siguen siendo delitos anteriores de 2003. Claro. Por tanto, dice, pienso, que no proceden. Pues, pues, la amnistía, hasta donde yo recuerdo, borró todo. Pero esto no es una amnistía, sino un indulto. En todo caso, a él le parece de muy mala leche, ¿no? De muy mala leche, esta, este, resucitar casos que no tienen ningún sentido, ¿no? Es el odio. Es el odio. Es el odio de Huántar, imagínate tú. Sí. Volver con lo de Chavín de Huántar, por ejemplo, ¿no? Es increíble, es increíble. Ahora, yo espero que los chilenos no se estén tomando en serio el asunto de la autoría mediata, ¿no? Porque de otra manera hubiesen condenado a cadena perpetua a Piñera. Sí, claro. Porque en Chile, en el chilenazo, hubo 36 muertos, ¿sabes? Sí, claro. 36 muertos. Supuestamente los acusaron de genocidio de la policía. Hubo más o menos 50 o 60 tuertos, ¿no? Por los balines y centenares de heridos, ¿sabes? O sea, la cosa no fue broma. Sin embargo, no encontraron responsabilidad en Piñera. Nadie se lo ocurrió decir, la autoría mediata tenía que saber, debía haber previsto, ¿no? Nada, en lo absoluto, ¿no? Porque en ese sentido actúan con criterio, ¿no? Pero cuando se trata de una persona como Fujimori, por supuesto, ahí no, ahí sí, ¿no? Nos están pidiendo corte, Pepe. Vamos a una pausa. ¿Pausa? ¿Cómo? ¿Antes de Petro Perú? No, pues. Ah, ya. Listo. Y antes de la Comisión de Justicia. Bueno, vamos. Está bien. Regresamos, ¿eh? Regresamos. 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 Regresamos.